Like si creéis que de una puta vez me complete al maldito Kylian Mbappé Player of the Month Que solo me quedan 10 días, ahora si, dentro vídeo Hola, muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos Hoy vamos a hacer la review de un nuevo jugador que ha salido hoy en los SBCs Que es un SBC de estos de batalla, de un equipo contra otro, en este caso de la Premier League Que ahora veréis cuál es, vosotros lo estaréis viendo antes que yo, así que bueno Antes de nada me gustaría que dejéis un buen me gusta, un comentario y que os suscribieseis Que la mayoría de las personas que están viendo este vídeo no están suscritos A ver si pronto podemos llegar a los 1100 suscriptores, estaría de putísima madre Y ahora si, empecemos con la review Como veis acaba de salir la review de, bueno vamos a hacer la review de Curti Jones y de Aymeric Laporte Ojo, Laporte es de España, está en España vale, para la gente que le interese He estado mirándolo un poquito antes, un minuto así rápido antes de empezar este vídeo Y como veis solo piden una plantilla en Curti Jones y dos plantillas en Laporte Primero vamos a ver a Laporte que me parece muy interesante Un central de 84 de ritmo, no es muy alto, bueno si es alto un metro 91 Como veis estadísticas defensivas bastante buenas, bastante rapidillo No es el más rápido pero bueno, tiene unas estadísticas para moverse bastante bien Que lo acompañan con, bueno, filigranas que no acompañan mucho Pero bueno, que en sí las estadísticas están bastante bien de este jugador Y la verdad tiene muy buena pinta este Laporte Aparte fácil de linkear por su nación y por su equipo Y para el SBC piden Una plantilla de medio 83 más un IF Y plantilla de medio 87 con un español Como ya sabéis yo siempre intentaré O si no puedo dar el precio lo tendréis en la descripción Vamos con Curti Jones Curti Jones como veis Medio 89, piden solo una plantilla Ahora veremos cuál es la plantilla que piden Estadísticas muy completas para un jugador Premier inglés Normalmente los jugadores ingleses de la Premier no son muy completos Pero bueno, como recordáis el año pasado Curti Jones sacó una carta que era un pesado Lo utilizaba hasta mi abuela y tocó mucho las pelotas en el año pasado Y como sabéis este año ha vuelto a sacar esta carta Que bueno, parece que tiene muy buena pinta, muy buena resistencia Estadísticas muy completas Le falta un poquito de defensa y todo eso Pero creo que con un estilo de química que le potencie un poco la defensa Y algo El tiro y algo del ritmo Bueno, solo tiro y paz defensa Yo creo que este jugador puede cumpliros muy bien en el centro del campo Aparte solo piden una plantilla Que como sabéis Bueno, vais a ver ahora Es una plantilla de medio 87 más un IF Precio un poco disparado por esta carta Pero bueno, perdón, perdón Entonces, os voy a dar como podríamos darle química Tanto a Curti Jones como a Aymeric Laporte Con diferentes opciones que podréis utilizar en vuestros equipos Ahora lo vais a ver En cuanto a Aymeric Laporte Hay que tener en cuenta Primero, la posición es central No podemos cambiarlo de posición Segundo, la nación España Recordad, no es francés Ya que decidió empezar a jugar por parte de España En la parte de la Eurocopa del año pasado Entonces, es español Y tercero, la liga Juega en la Premier League Concretamente en el Manchester City Cuidado con ese detalle Que yo lo veo muy importante ¿Por qué? Vais a entenderlo ahora ¿Cómo podríamos darle química? Pues, por ejemplo, podemos utilizar a Kyle Walker Quien vea los directos entenderá el por qué decidió poner a Walker Otro caso como el famoso Phil Foden Este, bueno, que yo tengo el de nueva generación Pero que hay muchos Phil Foden chetados Tenemos también por ahí un Kevin De Bruyne Que hay bastantes cartas de Kevin De Bruyne Luego, si podríamos utilizar algún jugador Premier Así que se me ocurra también Un Reguilón con link verde También podríamos utilizar a Sergio Ramos Español de otra liga Es decir, hay muchos jugadores españoles muy chetados Que lo podríamos utilizar tanto de MC MC, de MC, o de SD Pero que con la clave de darle química a la por Es lo más importante Sobre todo para el tema hacer híbridos o hacer full Premier Y luego la opción que me parece muy interesante es Iconos Los iconos españoles, como ya sabéis Hay unas pocas cartas que están muy bien Por ejemplo, yo he puesto a Casillas y también a Xavi Hernández Para que no me digáis que solo pongo cosas del Madrid Pero bueno, he puesto también a Xavi Pero porque he visto ahí un español Digo, bueno, vamos a poner Xavi aunque sea Y estas serían, como por así decirlo Las opciones para darle química a la por Utilizaría o jugadores de la Premier Que yo creo que es lo más aconsejable O jugadores españoles Como por ejemplo Sejor Ramos de 92 O jugadores chetados de la Premier Y ahora Vamos con Kurtis Jones Chicos, en cuanto a Kurtis Jones Hay que tener en cuenta La posición MC Lo podemos poner tanto de delantero De SD De MCO De MC Lo podemos poner en muchas partes del campo Para poder darle química Aunque luego Dentro del juego podemos ponerlo De MC, box to box O etcétera De muchas maneras La Liga La Premier League Está jugando en el Liverpool Concretamente Y luego el país Inglaterra Cuidado con ese detalle ¿Por qué digo Cuidado con ese detalle? Porque Inglaterra tiene un problema Muy gordo Y es el siguiente La mayoría de los jugadores ingleses Prácticamente Chetados Los buenos Jugan En la Liga Inglesa Excepto uno Chetado Y ahora lo entenderéis El por qué Como opciones Tenemos a Marcus Rashford Aquí una carta de Food Fantasy Que es de locos Tenemos también opciones Como Mohamed Salah Con el Liverpool Mane Bill Foden Van Dijk Y Bellingham Este es el único jugador Inglés Chetado De otra Liga Que he encontrado Y sin exagerar Ahora lo entenderéis Y luego como opciones así De iconos He puesto por ejemplo A Gerard O Wayne Rooney Por ejemplo El problema de Kurt y Jones Es que se le limita muchísimo En la Liga con la que está Es decir La Premier Como por ejemplo Mira vais a buscar Os voy a enseñar ahora mismo Como veis Ingleses Estos son ingleses Smith Rose Sancho Rice Kane Prácticamente Casi todos Excepto Uno Que es Bellingham El resto juegan en la Premier Todos excepto uno La putada Pues obviamente Bueno Abraham Mavidi Bueno Se me ha escapado Lo siento chavales Pero que en si Bueno Tavenier Kane Vale vale Retiro lo dicho Pero que en si Lo que quería decir Los mayores jugadores Los más chetados Están en la Premier Es decir Yo lo que os recomendaría Al 100% Es ¿Queréis esta carta? En una Premier Ya está Ni pensándolo dos veces Lo linkeáis Con un Bandai Con un Salah Y tenéis la química hecha Y sin problemas ¿Por qué? Por la nación Y por la liga Y estas son un poquito La review de los jugadores No sé que opináis Sobre estos jugadores Porque me parecen Un poco Curiosos Pero no son Chetadísimos Ni nada parecido La verdad Las cosas como son He visto jugadores Machetados De versus Pero bueno Están bastante bien Yo creo que Mucha gente Será a Curtis Jones Para intentar ver Si es como el del año pasado Pero yo Por si tengo que elegirme Entre uno de estos Yo cogería a Curtis Jones Veo al Liverpool Muchísimo más potente Que el City Aunque el City Es un equipo de posesión Y todo eso Como ya sabéis Guardiola es Guardiola Pero bueno Si yo me tendría que coger a uno Cogería a Curtis Jones Y si tenéis la opción Y intentar haceros los dos Si ya tendréis jugadores Para el Ultimate Team Yo no sé si me lo voy a hacer Para tener medias Para terminarme Mbappé Como sabéis Me lo estoy haciendo Y un último detalle Que quiero decir Es que mañana Vamos a hacer directo Y como veis Me he preparado unos sobrecitos Aquí No voy a decir cuáles son Hay cositas interesantes Y voy a intentar preparar Más sobres para mañana Y aunque sea Para que El nuevo evento De los Food Cup Times Como ya sabéis Han filtrado que va a salir Un Marcelo Un Royce Bueno Unas cartas brutales Así que nada chavales Os espero mañana En el directo Que vamos a hacer A partir de las 3 y media En España En torno a unas 4 horas Menos de ahora Es decir 3 y media por ahí O 4 Depende un poco De como me pille Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis dejar un me gusta Un comentario Una suscripción Y ahora si Hasta el próximo vídeo O directo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales